una comida que no podía faltar en este recorrido es la famosa pizza de la pizzería que rinza con parada obligatoria dios mío después de unos 15 minutos aproximadamente de estar sentado aquí porque logramos que nos atendieran que nos trajeran la carta y que tomarán el pedido en hora de almuerzo de hora pico es fuerte así que hay que armarse de paciencia para que nos atiendan ahora vamos a ver cuánto tiempo pasa desde el que ordenamos hasta que la traen a la mesa llegó llegó a la fugaceta sabrosa es una pizza rellena con jamón y queso y cubierta en cebolla nos ponemos media fugaceta nunca había probado no estaba mala pero quizás la pizza tradicional si tiene más más gusto para mí la atención es un poco desorganizada así que si no quieres esperar tanto el lugar ofrece la opción de comprarle slice en la barra directamente después de un paseíto por barco me va congelando yo soy muy friolento nos vinimos a almorzar a mi banco restaurante el sitio se ve bien el ambiente muy animado y ya salió el sol y se me caliente nos trajeron unos sorrentinos de jamón y queso que se ven de un buen y un bife chorizo y nos trajeron unos sorrentinos de jamón y queso que se ven de un buen y un bife chorizo buen almorzar buen provecho el bife chorizo muy rico ahí va Gonzalo supongo que es la ley aquí lo puedes pedir con sal me imagino pero muy bueno los sorrentinos es muy sabroso también muy rico muy bueno a todos exquisito el lugar pues inmejorable está frente al río el ambiente es muy agradable vale la pena vale la pena bueno aquí pedimos una ensalada ursula viene con salmón y lechuga y un huevo zancochado y aparentemente lo que trae yo pedí un sándwich de pastrami que se ve simpático viene con papas y bebida y todo salió 2 mil 430 pesos 1 como unos 14 dólares 13 dólares más o menos y este numerito que ven aquí es la clave del baño el 7431 el local se encuentra en una ubicación inmejorable junto a los del hit of ofrece una gran variedad de comida para todos los gustos y no toncito aunque no es muy económico si buscas comer algo rápido este es tu lugar estamos ahorita en un restaurante muy popular en un barrio popular estamos en el barrio de valvanera estamos en un restaurante que se llama la conga es comida peruana pedimos unas papas la guancaína un ceviche mixto un arroz mixto quería causa pero no tienen el servicio tarda de 30 a 40 minutos desde el minuto en que ordenas te dan esa advertencia por lo menos el día de hoy que esto está repleto vamos a esperar a pasar a ver un ratico ahorita vemos cómo pero primero nos acaban de traer el arroz chaufa para que haga una comparación pero mi mano pero el plato pero la cara de ella en el plato de aquí comen fácil fácil cuatro personas este arroz mixto es de carne y pollo y cuesta 900 pesos para la cantidad está bonito y barato vamos a ver si está bueno el pequeño plato de papas de la guancaína de aquí comen tres personas en mi opinión o por lo menos tres personas con mi apetito sin comer el arroz y esto cuesta 500 pesos aproximadamente unos 2.5 dólares el arroz está sabroso esta es la jarrita de limonada frappe que pedimos cuánto salen las jarritas bueno la primera jarrita que nos trajeron fue de guanábana por error este si es limonada y las jarritas salen 500 pesos 2.5 dólares aproximadamente de cambio no oficial y ahora si la estrella de la mesa el ceviche mixto se ve buenísimo este ceviche mixto salió en 1100 pesos viene siendo aproximadamente unos 5 dólares si no me equivoco para que tengan una idea esta es una porción que me serví miren todo lo que queda en cada uno de los platos esto es para llevarse y comer toda la semana como dicen por ahí barriga llena corazón contento este sitio cumple con las tres es bueno bonito y barato al final la cuenta llegó 3.520 pesos aproximadamente 19 dólares vamos a redondearlo en 20 dólares la cantidad de comida que sirven es muchísima hay que dar arroz para llevarnos para 3-4 días fácil pero muy rico muy rico la conga así que vamos para la conga el lugar estaba repleto de gente y con una muy buena razón la comida es muy económica y realmente buena aquí definitivamente no vas a quedar con hambre ubicado en puerto madero este es un restaurante de estilo tenedor libre es decir que por un precio fijo puedes comer todo lo que quieras hasta que la comida te salga por los oídos tanto de la barra como de la estación de carnes este precio te incluye una botella de vino por persona y tu respectivo postre y y y ¡Gracias! Aquí pedí cuadril, vacío, un chorizo en la morcilla, viste torne, esto es una tortilla de papa, una empanadita, cortes fríos, chimichurri, ensaladita, un poquito más de lo mismo y estamos esperando unas papas, ¿cómo se llama? Papas a la Provenza, y nos traen un vinito. Necesito respirar profundo, porque la verdad es que comí muchísimo y viene el postre, así que les voy a enseñar el menú de postres. Mira, tienen flam, budín de pan, volcán de chocolate, postre de lanín, cheesecake, panquecas de dulce de leche, ensalada de fruta, ensalada de varia, mousse de chocolate, se ve bueno. Pedimos de postre, un mousse de chocolate y un volcán de chocolate, viene acompañado de un heladito con frambuesa. Los dos postres están riquísimos. Riquísimos. Está frito y refresco. Y el volcán. ¿Qué te quedaste? Muy lleno. Rica. Me tuve que desabrochar el pantalón, porque no puedo más. Bueno, tengo que respirar profundo, no puedo más. Les recomiendo que vengan sin desayunar y si pueden sin cenar, pues mejor inclusive. Aquí está la cuenta. En total gastamos 4200 pesos, que son aproximadamente, a la fecha de hoy, unos 2 mil... no, unos 21 dólares. Está muy bien. Exquisito. Recomendado. Eagra. O. O. ¿Quién es un lugar de las que estábamos en la inspiración? O. O. Por eso.